Canta libre Canta vida de mi madre y mi padre Canta mi corazón Para los niños Y sus niños Canta libre Canta libre Y I got music running in my head Makes me feel like a young bird flying Cross my mind and lean on my bed Keeps me away from the thought Canta libre 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!